Somos árboles desnudos en la nieve Esperando que el amanecer nos descongele Y el que no es y el que menos esconde alguna herida Bajo la corteza fría Se intercambian sonrisas y gestos de sombrero Mientras el corazón estornuda abajo cero Deseando que el día nos traiga en una mano La caricia del verano Y resulta que tú nos conoces paso a paso Cada milímetro de miedo Cada gramo del fracaso Y te acercas de pronto por nuestro invernadero Para grabarnos un mensaje Con tu formo de carpintero Y repetimos como el viejo pescador ¿A quién iremos?